Está dedicada a todos los alumnos, si bien es una charla adaptada a los chicos de esta edad, no son específicamente estudiantes de medicina veterinaria, así que estuvo adaptada a la edad de ellos. ¿Cuál fue el tema? Parasitosis en bovinos y en porcinos. Mucho para hablar. Sí, en realidad hay mucho para hablar porque las parasitosis son temas muy amplios, temas muy amplios, que tenemos muchos parásitos que nombrar y de cada uno de ellos mucho que decir. Entonces, bueno, yo lo oriente a los principales parásitos que afectan sobre todo a los lechones y que afectan a una producción, que son con los que ellos más contacto pueden llegar a tener o los principales problemas que pueden llegar a haber. Bueno, aprovechamos entonces justamente la oportunidad. Uno de los parásitos es el tema que produce la triquinosis en el tema de los cerdos. ¿Qué tenemos que saber sobre esto? Bueno, exactamente, la triquinosis. Justamente es una enfermedad que es una enfermedad zoonótica, es decir, es transmisible al ser humano. Y una de las cosas muy importantes, como yo le expliqué a los chicos recién, son las medidas preventivas y de control. Saber que el hombre se infecta tras consumir carne de cerdo mal cocida. ¿Qué le llamamos carne mal cocida? Cuando la carne tiene todavía los jugos rosados en su interior. Eso significa que no alcanzó los 70 grados. La carne tiene que superar los 70 grados, que es la temperatura que mata la larva que está contenida dentro del músculo. Y otra fuente de contagio al hombre son los chacinados, o sea, son tratados con salazones y eso no mata la larva. Entonces, hay que tener en cuenta dónde adquirimos salamines o salames que sean de establecimientos autorizados, que estén rotulados, bueno, justamente aquellos establecimientos que hayan hecho el análisis para detectar la presencia o no de estas larvas. Bueno, justamente para evitar que el tema de la triquinosis se vaya a instalar después, bueno, lo que es en el consumo a través de embutidos. ¿Hay un protocolo por parte de los frigoríficos, por ejemplo, que deben cumplimentar? Sí, por supuesto. Cuando el cerdo es faenado, hay que realizar una técnica de diagnóstico, digamos, que se llama digestión artificial o digestión enzimática, en el cual lo que se logra es liberar la larva de sus músculos y observar su presencia. Entonces, todo aquel cerdo que tenga la presencia de larva no puede ser liberado consumo humano. ¿Es un estudio obligatorio que se hace? Sí, es un estudio obligatorio que todo establecimiento faenador debe cumplimentar y el veterinario es el responsable de hacer cumplimentar esa técnica. En el caso de que en los embutidos exista esta larva y se ha consumido por el humano, ¿cuáles son los síntomas y cómo se lo tratan? Los principales síntomas son, generalmente entre el segundo y tercer día, son síntomas abdominales, vómito, diarrea, mucho dolor abdominal y después, allá aproximadamente a las dos semanas, ya empiezan los síntomas, lo que es fiebre alta, dolor de cabeza, edema periorbital, que es la hinchazón de los párpados, mialgia, que son los dolores musculares. Bueno, luego, ¿esto tiene un tratamiento? ¿Se cura esto? Se hace en primera instancia, se estabiliza al paciente, se hospitaliza el paciente, pero no tiene una cura. El parásito permanece de por vida en ese individuo. Por eso es muy importante la prevención. Bueno, justamente, hablando de prevención, volvemos a decir, en el caso de embutidos, por ejemplo, que sean rotulados, que sean de establecimientos reconocidos. Exactamente, eso es lo más importante. ¿Dónde vamos a adquirir los chacinados, los salamines? No adquirir aquellos salamines que no están rotulados y no sabemos de dónde vienen, o los famosos salamines que le dicen caseros, que los hacen en el campo y realmente desconocemos el origen. Bueno, un tema más que importante, no solo para los alumnos, sino también para los docentes que prestaban atención, hablando puntualmente de triquinosis, dado a estos brotes de triquinosis que se han dado en los últimos días en el sur de la provincia de Córdoba, que estamos propensos, al igual que Santa Fe, con la presencia de la triquina. Exactamente, estamos en una provincia donde últimamente, en los últimos años, han habido brotes en distintas ciudades de la provincia. Por eso es muy importante tomar conciencia acerca de esta enfermedad y divulgarla, por supuesto.